que ya no quiera a nadie si ya no quiera a nadie este tío es como una operación silica vamos a la mano si que te gana 7 mil y pico lúrubes si te gana 7 mil y pico lúrubes si te gana un teléfono silica si te gana jamón si te gana jamón yo también vamos a comer vamos a comer yo voto que si pero no hay un artista como ya hay que ganar a la edad de la ciudad que está grabada no no puede ser la realidad no 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 i no no ¡Ahora! 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 ¡Ahora!